Pégame, pégame, mira, pégame, no, pero con la mano, con la mano, con la mano, mira, pégame, pégame. WTF? WTF? ¡La puta que te repario, boludo! Deja de joder, Ángel, puto que te repario. ¡Nah, boludo, Ángel, me hace cosquilla, concha de tu hermana! ¡Ah, Ángel de mierda, ándate a cojo! ¡Hijo de puta! Ángel, pones de bú el boludo, en serio. ¡Nah, boludo, Ángel de mierda, ángel de mierda, ángel de mierda, ángel de mierda! ¡Mamá, boludo! Mira, Roman nace los, vení, vení. Mira, no tengo miedo pegar el otro vlog. Natuji. Mira, ángel, ángel. todo rodeado de lo que y y y no me vuelvo a enamorar no me vuelvo a enamorar sigue tu camino que si, si me va mejor ahora tengo otro que me lo hacen mejor era tu eres tonto te haces era te estoy pegando tras de la gente este pelotudo mira, mira ganate, ganate te estoy pegando tras de la gente este pelotudo era un amigo que estaba haciendo eso saco wea hacker de mierda no no, no me quemes no boludo asco no 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 le pones al botón mismo no 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 y mongolico